¡Buenos días, chicos! ¿Qué tal estáis? ¿Bien? Hoy os traigo aquí un nuevo vídeo Que en este caso es otro vlog Hoy pues es... Creo que es miércoles Creo, ¿eh? Porque creo que sí es miércoles A ver, estoy buscando mis chanclas, están por aquí Y hoy vamos a ir a la playa Con unos amigos de Vitoria Ah, mira, aquí están mis chanclas Pero antes nos tenemos que pasar por correos Y por el Mercadona para comprar una comidita Que eso es lo que estamos haciendo normalmente Seguimos aquí en España Y ya nos queda un mes aquí, más o menos A ver, me estoy poniendo mi otro chanclas Me ha caído el cargador porque quiero cargar el móvil también en el coche Para tener batería para poder grabar el día de hoy Y me voy a coger una mascarilla Mascarilla aquí en España No sé si en otros sitios igual Pero hay que llevarse la mascarilla siempre Ya hace unas dos semanas o así Pues quitaron la mascarilla en exterior Pero en los interiores todavía hay que seguir usando mascarilla Chicos, no sé si en otros lados de España Es igual Pero es que en Málaga está haciendo un calor horrible Está haciendo más o menos de una temperatura de media de 35 grados Y de verdad que es súper difícil dormir por la noche Y después al despertar te estás chorreando Por la mañana mi padre se tuvo que A las 4 de la mañana se tuvo que salir Y ir a bañarse en la piscina Del calor que hacía Porque esto es insoportable este calor Estamos contando ya las noches que nos quedan aquí Para volver a Finlandia Ya pues nos vamos a ir ya a la playa Bueno, vaya Porque yo ya estoy fuera Y ya no iba por el coche Que como es julio Pues ahora hay un montón de turistas Aunque sea año de corona Y hay que aparcar lejos Porque no hay sitio al lado de casa Nos hemos traído el coche de la abuela Porque mañana vamos a recoger a nuestros tíos Que vienen de Alemania Y pues en nuestro coche de 5 plazas Es el Dodge Caliber No, el patinete no te lo lleves Como es de 5 plazas Pues no cabemos todos Y para ir hasta Cádiz Pues no cabemos en un coche de 5 plazas Así que pues Hemos cogido el coche de la abuela Que es de 7 plazas Y ahí pues sí cabemos muchos Y ese día creo que es mañana Y también os lo voy a grabar Y ya se me está cansando la mano De tener el móvil aquí sujetado Ah, mirad Ah, no Ese no es el coche Cuidado viene coche, chicas Bueno, estamos ya en el coche Y noa tiene pegada la canción De Lulipampi Que nos tiene ya hasta el último pelo Madre mía Te tienes que levantar Ah, no, está aquí Sí Que ya, madre mía Lulipampi Si estás viendo este vídeo No lo voy a ver Nos tienes cansados ya De tu pompón pompas Acabo de ver un restaurante aquí Que es una calle de Fuenteirola Que se llama Churros and Noodles Me he hecho mucha risa Estamos ya aquí en el Mercadona Y estamos cogiendo pues No sé De postre, merienda No sé qué estamos cogiendo Y ahora sí Nos vamos a la playa Ya estamos en la playa Estamos ya en la playa Y hemos cogido también una barca Aparte de la tabla de pádel También hemos cogido una barca De estas inuchables Que venden en el chino Pero que ya teníamos desde hace un montón de años Para allá Estamos en Playa Bonita Una playa Que No muy bonita Pero El hotel que hay al lado Este de aquí Antes se llamaba Playa Bonita Hotel Playa Bonita Así que Pues ahora la playa Pues también se llama así Estamos ya aquí en la playa Este es el hotel que os decía antes Y aquí pues No voy a grabar mucho Por obvias razones Por la intimidad de toda la gente Que hay aquí Si fuese por mí Obviamente grabó Pero Hoy me he cogido para comer La ensalada César De Mercadona Trae esto Y es con Trae tenedor Y es con material reciclado Modo de empleo Chicos mirad Qué pedazo de olas Que hay aquí Madre mía Aquí hay gente que quiere saltar Bueno chicos La idea ahora es quedarse hasta tarde Aquí en la playa Pero Tú no puedes salir en Youtube Que tú no puedes salir Y que la idea es quedarse ahora Por la tarde Entonces voy a cerrar el día de hoy Porque mañana temprano Pues tenemos que ir al aeropuerto A recoger a nuestros tíos Así que Por si acaso No grabo nada más Pues nos vemos mañana Bueno pero que a lo mejor Grabo algo más ¿Sabéis? Me voy a preparar Una pequeña avena Porque tengo mucha hambre Pero vamos a desayunar En La cafetería que fuimos Cuando llegamos aquí Ya lo habéis visto Yucas Se llama Bueno Os voy a preparar Una avena Con el granola Un poquito de avena Aquí el cuenco Mira Vale Aquí está ya La avena Y ahora la granola Que la tengo aquí Y ahora voy a poner aquí Aquí el hobby Porque no voy a echar La leche de avena Y ya estaría Con una cuchara Lo remuevo un poco así Y ya está Chicos Ahora mismo Bueno ahora mismo no Ahora mismo Vamos a recoger Un poco la casa Que ahora mismo Ahora nos tenemos que ir Al aeropuerto A recoger a alguien Y después Vamos ya A desayunar Bueno chicos Ya vamos de camino Tarde No, no vamos tarde Vamos normal 15 minutos tarde Eso es normal Ya estamos en el aeropuerto Hay allí una manifestación Y un pitido Súper raro La policía Qué raro Hola Estamos de aquí Aquí tiene la carta Este ya lo viste Chicos mirad Mi mollete Healthy Este también Patata healthy A chapata A chapata No patata Y ahí fotos Mirad chicos Qué tarta de limón Y merengue Y qué tarta de merengue Vainilla Y dulce de leche Y nata Riquísimo La verdad es que la comida Que hemos comido Estaba muy rica Pero ahora toca Ir a un castillo Que hay aquí En Benalmádena Que es el castillo De Colomares Este es el castillo Y aquí pone Pues un cartelito De castillo A ver El castillo este Pues se construyó En honor a Cristóbal Colón Y la descubrición De América La descubrición Sí La descubrición Sí De América La descubrición De vocabulario Irénico Sí La descubrición De América Ay aquí Se puede quitar La mascarilla Y que se divide así Como por partes Es un recorrido En la fuente Empieza el número 1 Después el número 2 Y ya está Este es el 2 Ahora Ah mira Este es el 3 Ay mira Por fin Sombrita Este lugar Me encanta Mirar Hemos hecho La descubrición De que aquí Se ve Todo el pueblo Bueno Ese No es el pueblo Sino es una Zona de casas Pero el pueblo Está por detrás De esa zona De casas Papá He hecho una Descubrición De un camino Secreto Son Son Piedras Piedras Camino estrecho Agobiante Que llega A no sé Qué sitio Mirad Qué flores Tan bonitas Qué descubrición Tan buena Llega 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 A los baños Llega A los baños Va al principio Otra vez Esto llega Al principio Otra vez Mejor vamos Mirad qué preciosidad De flores De la pasión Me encantan Y después Se convierten En fruto De la pasión Esto no Ya volvemos a casa Porque es que Hace un calor enorme Nos vamos a bañar Vamos a duchar a lo mejor Y después ya salimos Bueno chicos Ahora sí Sí que sí Salimos Hemos parado En nuestra casa Para Pues descansar un poco Que hacía muchísimo calor ¿Qué? Vale Que no me den el móvil Y que Ya ahora sí que sí Salimos Hacia Cádiz Nos hemos encontrado Con los primos Que justo ahora Llegaban del campamento De unos a tres Detrasado un poco Pero bueno Ya salimos ¡Suscríbete! Ya por fin Hemos llegado Bueno voy a cerrar Aquí ya el vlog Porque quiero grabar Aquí vídeos Pues más dispersos Que haya vídeos Más distintos Y que sean Muchos vídeos Para tener ya Muchos Para subir Muchos vídeos A la semana Y Que si os ha gustado Este vídeo Darle a like Suscribiros al canal Y activar la campanita De notificaciones Para que YouTube Te alerte Cada vez que suba Un nuevo vídeo Sígueme en Instagram Que ahí subo contenido Absolutamente Todos los días No hay ni un día Que no suba Stories O Posts O lo que sea Así que nada Sin nada más que decir Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós